Hola gente sean bienvenidos a este video, el día de hoy les traigo varias noticias del mundo de Marvel así que vamos a ello. Se dice que las series de Marvel Studios para el 2023 será Invasión Secreta, Echo, Loki 2, Ironheart y Agatha Arnest. Y ahora pasamos a noticias aráumidas ya que Sony Pictures retrasó Madame Rueva hasta el 6 de octubre del 2023. Y creo que decidió retrasar la película ya que en junio que se iba a estrenar la película dos semanas antes se iba a estrenar de Marvel ya que en las dos películas estarían protagonizadas por mujeres por ende Marvel estará una negra. También se confirmó que Spider-Man No Way Home se va a estrenar nuevamente con nuevas escenas. Y aquí las dejó donde se estrenará la película y cuando en la última noticia se hará unida al parecer Tomoyang no hará la voz de Peter Parker en la serie animada Spider-Man Freshman Bear. Peter, ¿qué estás haciendo? Bueno eso es todo gente adiós.